... Es una de las formas que nosotros decimos que damos igualdad a oportunidades y yo disfruto con cada sorteo y con cada apellido la emoción de lo que significa porque sé lo que es no tener vivienda y acceder a la vivienda a partir de este método primero transparente y público donde la gente puede ver cómo se hace la selección y a partir de ahí el compromiso de seguir trabajando para quienes no acceden hoy a la vivienda pero que vamos a seguir trabajando en la demanda a ver si el año próximo podemos concluir con una cantidad importante otra vez de vivienda del programa Techo Digno en función a la demanda que tiene Charata que es muy importante. Así que para mí esto es más que importante, sé que la demanda es mayor de lo que se puede entregar nosotros las viviendas, yo hablaba con las empresas, se van entregando a partir que se van terminando a partir del mes de noviembre en distintas etapas, queremos ver y le pedía a los empresarios que por favor me la terminen antes de fin de año para ver si podemos hacer las entregas correspondientes pero bueno, comprometidos a seguir trabajando nosotros en el departamento de Charata tenemos alrededor de 155 viviendas en construcción en programas Techo Digno como también rurales y como también para pueblos originarios y la idea es continuar con otro grupo similar o mayor alrededor de 200 viviendas para atender a esta gran demanda que tiene Charata verdaderamente. Bueno, algo que era muy esperado en la ciudad, ¿no? La verdad que sí, era una cuestión pendiente, a mí siempre me preocupaba lo que era las breñas y Charata cuando asumí como presidente del instituto, yo creo que las breñas hemos entregado una cantidad importante y en Charata estábamos pendientes por múltiples situaciones, se fueron demorando pero hoy estamos cumpliendo. Pero también el otro hecho significativo es el tema de los títulos, para nosotros tiene un valor significativo que la vivienda entregada por el instituto, sea en el tiempo que sea, hoy esté regularizada con el título y que por otra parte también esté en aldea con las cuotas correspondientes. Por eso, esa campaña que se lanzó, hoy le tocó a Charata, hemos entregado algunos títulos, tenemos cerca de 300 ya en orden y si Dios quiere para el mes de febrero, según nuestro plan de trabajo, vamos a estar completando 700 títulos de propiedad de viviendas entregadas en Charata y que lo vamos a hacer. Charata